Decirte, decirte cuánto te quiero Nosotros continuamos con un súper contenido que usted no se puede perder Pero antes vamos a unos cortes comerciales y enseguida retornamos Alexis Furniture tiene ahora un, dos, tres, tres tiendas con de todo Y la nueva que abrió en el 580 It's de la 138 Street Con más de 10 mil metros cuadrados de mercancías Además, en Alexis Furniture, no, chequeamos tu crédito Asimismo, y puedes comprar en New York y lo recibes en República Dominicana Ahora con plasmas, neveras, microondas, aires acondicionados y mucho más En sus tres sucursales, en el 1426 de Optin Avenue En el 9 It's de la 167 Street de Jerome Y la nueva cita, la gigante, en el 580 It's de la 138 Street Alexis Furniture Cuando tu mente y tu cuerpo estén pasando por diferentes situaciones Ya tienes la solución Este programa es de triunfadores Un programa donde la mayor preocupación eres tú Aprendiendo a vivir Te invito a que le des un baño de amor a tu autoestima Es un espacio especializado en brindar orientación psicológica Para la familia, la pareja y el individuo A través de la terapeuta Nancy Pérez de Franjul Y la psicóloga Patricia Franjul Junto al más especializado grupo de profesionales Tu esposa es quien tiene que llenar el vacío que hay en tu corazón No una mujer de la calle Aprendiendo a vivir Pensando siempre en brindarte la mejor solución para tu vida De lunes a viernes a las 9 de la mañana Por Telemicro Internacional Atención Puerto Rico La señal de Telemicro Internacional Está disponible en el sistema de cable Claro TV Puerto Rico En el canal 762 Cubriendo toda la isla Si quieres anunciarte con nosotros en los Estados Unidos Comunícate al 347-692-6887 Y el 917-297-6601 Un objetivo Un plan Una misión Efecto Brush TV Tienes una cita con el primer programa de estética Y real cambio radical de la televisión dominicana Un programa impactante Donde hacemos realidad tus sueños Transformando en belleza y armonía Cada parte de tu cuerpo Ya lo sabes El arte y la estética se unen cada semana En Efecto Brush TV Seguirá un movimiento Y tu perfume combina con el viento Que es rico Pero es un cuerpo de tango Solo que todo hombre desearía tu cargo Y como siempre mis recomendaciones Este hermoso vestido rojo Ustedes saben que ya estamos en Víspera Navideña Es gracias a Monchery Que son las personas que se encargan Día tras día de mi vestuario Estamos en Plaza Acrópolis Y también estamos en Plaza Central Monchery Y mi pelo es gracias a Punto Express Punto Express se encarga de que mi pelo luzca radiante Y sobre todo con mucha salud Punto Express Y para las personas que me quieran seguir Mi Twitter, arroba Yelida Mejía Señor Maza ¿Con qué continuamos en Cero Estrés? ¡Ay, Yelida Mejía! Seguimos en karaoke Seguimos por corte Seguimos en karaoke Como ya vimos al participante anterior Uno de los finalistas Ahora tenemos al señor Iván Díaz ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios ¿Se le está en bando ahí el reloj? Sí, sí, sí ¿Cómo eso bien? Sí, sí, sí Esto es en vivo ¿Está nervioso? No, no, no Usted es un hombre nervioso ¿De los Minas? ¿Qué sitio de los Minas? Del barrio de los Minas meramente ¿Catanga? No, no, no ¿Por qué no, no, no? ¿Y qué tiene Catanga? Que no, que no estoy cerca Ah, que no está cerca ¿En qué mes fue usted a participar De este concurso de la barrica es por bar? Hace unos mesecitos atrás Realmente no recuerdo la fecha exacta Exacto ¿Y cómo le fue la primera vez? Bien Bien, gracias a Dios Ha tenido que venir escalando ya Hacia llegar a esta final Que es este jueves 22 En la barrica es por bar de la Lincoln Así mismo es, así mismo es La competencia ha sido dura Pero aquí estamos Y hay muchos exponentes duros ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí ¿Hay alguna persona que quiere invitar a usted? A su gente que lo apoya ya Claro, mi gente de los Minabella Que venga a darse cita El jueves en la barrica es por bar Claro Y de la Abraham Lincoln Claro, de la Abraham Lincoln Bueno, entonces ¿Qué usted va a hacer si se gana ese chelito? Dígame Bueno, tú sabes que el buen dominicano Siempre vive en liado En liado Hay que salir de liado Claro, hay que salir de eso 70,030 y 20,000 pesos Los tres primeros lugares De este gran concurso de carao Que la barrica es por bar ¿Qué tema usted nos va a hacer aquí Para que veamos un preámbulo Un perfil suyo? Una cancioncita de José José ¿Cuál? Tu primera vez ¿Bajita qué? Óyeme Yo sé Una cancioncita Tu primera vez de José José Sí, sí, sí Uy Ese dura Maestro Alguito Maestro Namani Kauly la canta Vamos a ver las oserías acá en 013 Vamos a ver Soy tu primera vez Soy tu primera vez No, yo no soy ladrón Tan solo soy amor Tan solo soy amor Tu primera vez Tú no pretendo ser Solo un momento en ti No, no me olvidarás Siempre me amarás Siempre me amarás amor Siempre me amarás amor Siempre te amaré Soy tu primera vez Soy tu primera vez Soy tu primera vez Soy quien te quiere bien Soy eso que al final Siempre me amarás Siempre quedará mi amor Siempre quedará mi amor Siempre quedará mi amor Solo para ti Soy la fuerza de amar Esa claridad Esa claridad ¿Dónde podrás ver? Tú siempre vivirás Tú siempre vivirás Como pongo en mi piel No, no me olvidarás Siempre me amarás amor Siempre me amarás amor Siempre te amaré Soy tu primera vez Soy quien te quiere bien Soy eso que al final Siempre quedará mi amor Siempre quedará mi amor Solo para ti Soy a fuerza de amar Esa claridad Donde podrás ver Soy a fuerza de amar Esa claridad Donde podrás ver Esa claridad Esa claridad Pero manga el BB Pinte la pipa como así Fíjate cómo se hace Para que aprendo la vaina En fila de mujeres Manga el BB Pinte la que tú prefieres Si se lo dio De eso ella quiere Y si no tiene Ya no te conviene Aquí todo el mundo talante Siempre viviando Sí, estamos con el caco pa' abajo Y el que no tiene BB Se la pasa criticando Sí, estamos con el caco pa' abajo Que nadie me dé cotorra A ver que esta vaina es malo Sí, estamos con el caco pa' abajo Si tú fueras inteligente Mejor te hubiera copiado El nuevo baile de la BB Con la cabeza pa' abajo Con mi BB no cojo cotorra No Con mi BB no cojo cotorra Que no Con mi BB no cojo cotorra Mi loro es con dango Pero está a la moda Con mi BB no cojo cotorra No Con mi BB no cojo cotorra Que no Con mi BB no cojo cotorra Mi loro es con dango Pero está a la moda Mútenme de lado Sí DJ Andrew Me gusta ese tema, DJ Andrew Abren a DJ Andrew Sub, sub, sub Sub, sub, sub DJ Andrew, no te suban Esa menor me tiene toqueado Recuerden ustedes, miren esta camisita Hasta miren, con mis hermanos The Fashion Tube Ahí en la Máximo Gómez, casi esquina De Fashion Tube, ahí está mi hermano Carlos, mírenlo ahí The Fashion Tube, con las últimas Tendencias del mercado Antonio Morato, este es un Antonio Morato Bien, bien, bien Impresionante, Antonio Morato Los tenis La cosa, dos mil pesos ¿Cómo? Los tenis que están a cuatro mil Cuatro mil quinientos y cinco mil Quinientos pesos A dos mil, a dos mil pesos Ahí en donde mi hermano Carlos The Fashion Tube Y les recuerdo a ustedes Si quieren aros, comas nuevas Usadas Western Tenden Wheels Western Tenden Wheels Ahí en Broms, New York Está toda la comas nuevas Usada de más balance Para su vehículo Western Tenden Wheels Ahí está el número de teléfonos En pantalla Para que usted vaya y ponga su jipeta En la barriga A un ambiente exquisito Y seguimos con este ganado Que nos trae 120 mil pesos al ganador Y vamos a continuar aquí Con Marino Marino, usted está como nervioso No se ponga nervioso Esto es de usted aquí Déjeme decirle Él está nervioso 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 Él está nervioso